Bueno, empezamos lo bueno, a ver qué tal la misión de hoy. ¿Cómo no? Ah, no. ¿Ah? ¿Se ha ocurrido? No, no hay nada que ocurrir. ¿Oh? ¿Se ha acercado? Eso es, desde el punto de vista. ¿Por qué lo que hacemos? Desde el punto de vista de las dos cosas, si me ha ocurrido en las dos cosas, por lo tanto, ¿Puedo decirle algo? ¡Sí! ¡No hay tiempo que estuviera llegada! Lo que pasa es que ya tendremos a esperar un poco de tiempo. Por eso, Fischer está llevando a tener un pecho. Así que, creo que debería encontrar un pecho que les parece que les gustaría encontrar. Esperamos un poco más, y también la idea. No, por eso, para que el pecho se le descanse. ¿Qué es lo que se hace? ¿Lo que me gusta? ¿Esta caja? ¿Por qué se muestran de este libro? ¿Y si? ¿Que hago? ¿No sé que el libro se llevó aquí? ¿Es esto? ¿Es lo que es algo así? ¿Es un día? ¿Si? ¿Suscríbete al canal? Este es el de transporte. Entonces es Fischl? En serio? Toca a Fischl? No se recuerda a la actualidad. Pero el profesor se conoce. O sea, es la última es mona. Es una última. Bueno, tenemos la aquí en esta forma también. ¿Eh? ¿Es una narración? Es una historia de la historia. Es una historia de la historia. Y es una historia de la historia de la historia. Es una historia de la historia. ¿Es una historia de la historia de la historia de la historia? ¿Eh? Es una historia de los pasos que se han ido de la historia. Es una historia de la historia. Es una historia de la historia. Es una historia de la historia. Yo pensé que yo estaba cerca de ello. Pero... ...eca... ...es una historia. Es una historia de la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De hecho, Fischl. ¿Estas cosas en este lugar? ¿Qué pasa? Ella es contigo, sin que la historia de la historia. No había visto el rato, por eso, el color del día de la noche. ¡Para que la gente se despegue! Ah, ahí está. ¿Han de verdad? ¿Se ha estado esperando a la voz de la mujer? Ah, la verdad. ¿Se ha estado esperando a la voz de la mujer? ¿A la voz de la mujer? ¿Se escucharon? ¿A la voz de la mujer? ¿Y en serio? ¿En serio? ¿Estás esperando a la voz de la mujer? ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Tasparon el aire! ¡Eh! ¿Y no voy a poner a 20? ¿Cómo coño hago esto? ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Cabrones! ¡No puede ser! ¡Puedo estar al ascensor! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya me da un poco de tonterías de tres paredes de cojones! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y- ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué chicas? ¡Muy rápido! Nosotros construyeron el pueblo, y se convirtieron como un hombre de la tierra. Y también, la música y la música, y la comunidad, y se convirtieron en el pueblo, y se convirtieron en el interior del pueblo. ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! Dictero divertió la vida. La verdad que... ¿Ahí? ¿No? Se va a quitar este de mero No tiene pinta No pinta o tiene estos de mero Usa el otro que por aquí, coño Lecheros Ya, pero es que tengo que poner eso ahí, ¿no? ¿Dónde? Está bien puesto Es este de aquí ¿Pero dónde quieres que lo ponga? Joder Uff, ¿qué apurda? ¿Qué apurda? ¿Qué apurda? Wow, que apurda, que apurda ¡Pojo-denk ha estado caído! ¿Qué apurda? ¿Qué apurda? Es una mano de arro. ¿Qué es lo que pasa? Buah, hay muchos, hostia puta Está perfecto, pero no, van a querer hacer punto de dentro No, 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 no Si no, no deja que ir del personaje, tío, un segundo, deja de poner a Jin, por favor Gracias Activar, chetos Oh no Tengo que hacer otro puzzle ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No te lo dices, no te lo dices. Yo soy un gran amigo. ¿Qué? ¿No te veo? Bueno, en este momento... Es decir... Es decir... ¿Has visto algo? Es un rato de Osvaldo Rafnavines. Es decir, es mejor que me diga. ¿Mamá? Todos dicen así. No, 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 no. No, 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 no. Ah, claro. Si te lo dices, te lo dices. Si te lo dices, te lo dices. Si te lo dices, te lo dices. Si te lo dices... ¿De quién hay? Ya sabía que alguien... Me han tirado a descender a su cazujita, a su cazujita. ¿Tu cazuja alguna vez se ha emborrachado y ha cambiado montañas de sitios? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? Tu cazuja es muy mirante y leal. Eso sabe... Aquí, empezamos la pelea de trap. A ver que me gana antes. ¿Qué pasa? A塚 ¿cienáton? Si se le alas, a un étro. Estrolla lyari, taå. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para el reino de Fisch era Caenria? Pone un castillo de fondo. ¿Para el reino de Fisch era Caenria? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la mujer de Dantzai. ¿Has pensado por qué? Ahora es lo que está pasando en el día de la noche. ¿Eh? Por supuesto. Mi madre. Ah... Esa es la vista de la luz. La mujer de Dantzai, la mujer de Dantzai, ¿verdad? ¿No? 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 No, 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 no. Eh, todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Emi es el nombre de Fischer? ¿No? 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 ¿Ahora de Dantzai? ¿No lo sabes? No me hagan la realidad, no me hago nada de lo que no se tiene. Mi nombre es el de los alumnos de la Universidad 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 de Madrid. No puedo ayudar. Es muy largo. Los alumnos de la Universidad 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 de Madrid son fue una palabra que no se hace, pero es que sí. ¿Qué es la razón? Lo que pasa es que era el de lo anterior, ¿cómo se sabe? ¿Seguro un modo? Un modo de poder estar sincronizado. 살아 la diferencia. Pero, Idis, Fischl, tiene que haberse hablado de ella. No es en ese problema. Afortunadamente de ver esa voz. ¡También... ¡Muna! ¿Cómo sabes esto? Es una amiga, pero... Fischl era... En el primer lugar de experimentar, Oh, mira, llegamos a ver... ¿A dónde...? Pensaba que no iban a hacerlo Muy adentro Mondstadt, Mondstadt, Mondstadt Peña Dragón Sí ¿Qué? Estos dos son bastante shockos, ¿verdad? ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Eh, eh! ¡Eso es malo! ¡Todos! ¡Eso es malo! ¡Oh! ¡Eso es malo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieres saber cómo acaba, pa, siénteme un momento. ¿Qué pasa amor? ¿Se quiere saber cómo acaba? ¿Qué pasa amor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. va a cambiar el mapa, aunque no sé por qué hay tres más iguales, pero parece que solo hay una ahora, quizás mañana hay más, hijos de puta como van eso, eh, sí, parece que van a lanzar esos carones, y para empezar, este cofre de aquí que estoy viendo, no está marcado, no es coña, este cofre de aquí que estoy viendo yo ahora, en mi puta cara, no está marcado, en el mapa. ¿Qué? 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 La vida es una obra, y la otra es otra. Se trata de un actor o un espectáculo, y se pierde a veces. ¡Dios, te enseñanza, te enseñe! ¡Dios, te enseñanza, todo el mundo! ¡Es tan malo! ¿Qué te parece? ¿Dónde te lo hiciste? ¿Dónde te digo? ¡No te digo nada! Los que te los brillan los que te han robado, ¿verdad? ¡Vale! 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 ¡Oh, no! ¡Eso es lo que me encontré! ¡¿Eso es lo que se llama? ¿Eso es lo que se llama? ¡Ah! Oye, que este es una escuelta bajo tierra. ¡Muha! ¡Vame! ¡Ah! ¡Ah! Una feria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llega un poquito de sensor, puede haberlo un poquito más rápido, ¿no? Joder. ¿Lo rompo a la vez? De hecho, lo rompió mucho que le rompió. Me parece que lo rompió, pero no está bien. Yo me vedo seguirnos igualmente. No me va a ganar. Cada uno pongo una foto diferente de cofres. Maravilloso. Más cuervos. Hola, ¿qué más? Yo hago unos dash que como yo creo que tenemos que hacer cada uno. Gracias. 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 ¡Puede! ¡¡ some! ¿Dónde estáis? Lo contrário... No es un saludo de la Yuyás Józono. ¿No se dice? No, ¿qué opinás? ¡Muy bien! ¡Sá, se está viviendo! ¡Oh, ¿qué quiero hacerle? ¿Un saludo del diálogo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tengo que ver cómo se mueve la columna! ¡Wala! ¡Qué increíble animación! ¡Ah! ¡Tengo que verlos! ¡Vamos! 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 ¡Dude! ¡Vamos! ¡Impeñe! ¡Vamos! ¡Moré! 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 ¡Nosما! ¡Moré! No voy a dejarlo. Zas, te juro por Zeus que no me toques los Kogan tampoco tú, eh. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Clara que se mantendrá el camino de la paz? ¡Oh! ¿Qué suena tuya! ¡Está lleno de tiempo en ese momento! ¡Diácho que el señor Ozu-sama le dio la vida de la Iglesia de los primeros días. ¡Mira! ¡Claro! ¡Claro que no lo he visto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Uy, no hay enemigos aquí. Uy, ¿por qué será? ¡Mondie! Ah, espérate. Debo... Debo saltar. Yo me quiero pegar a un tío en los huevos. El peor puto mierda dungeon de este puto juego. ¡Qué puta mecánica más mal hecha! Me cago de caer. ¿No? Todavía quedó. Por supuesto, tiene sentido, mía. Sí. Todo el sentido del mundo. Y aquí voy para acá, por qué razones. Pero la corriente era aquí. ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 nerds 出生... ル 혀 Mc書aaa que te digas que no soy余or o no me clawsa esta tinta. Pero eres bueno de unawanza p 밥al. Yo me siento que ar Contento que tallamaba. No creo. Soco, conden drink. Májame que... ¡Eeeh! ¡¡¡Mmm! ¡Eeeh! 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 ¡¡¡¡Mmm! ¡¡¡Mmm! ¡Eeeh! 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 Ya exploraré otro día. Tengo que ponerme la de gazuja en la de Shinshan. Es que me quema tantísimo esta mierda. De aquí, están perdidos en el canal. Es una parte mayor de la bibliotecía. ¿Este es un museo? ¿Pero cómo está aquí en la biblioteca? Es que hay muchos de ustedes que están en un tiempo. Hmm... Hmm... Hemos visto un enemigo de Kushin. ¡Suscríbete! ¡Vamos a verlo! ¿Vamos a mí que me parece que vengan a tu enemigo? ¿Por qué? ¿Vamos a que me parezca? ¿Vamos a que me parezca? ¡Vamos a que me parezca! ¡Fishiro está más una persona! ¿Es tu brillo? ¿Ah? ¿Kage? Sí, sí. Tienes que eso. ¿Tienes que ganar a ganar? ¿Emi? No. ¿Tienes? ¿Tienes la noche de Ozu? Gracias. Yo también esperaba mucho. ¿Vas a la noche de Ozu? ¿Tienes que ganar? ¿Tienes que ganar? ¿Tienes que ganar? ¿Qué tal? ¿No? ¿Para qué? ¿Tienes que llamar a ustedes a su bebé? Como por lo que pasa, tú también es la bebé. Ya, además, yo también. ¿Qué es lo que se puede hacer? No me importa. No me importa. Ven a mi lado. Fiscil, no me importa. Gracias por su mujer. Entonces, en el momento en el que se dice. ¿Oz? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¿Está bien? Aquí es... ...que es un jardín que no se puede realizar la realidad. Venga. Toma terapia, Fish. Y... ...te acaba de decir literal... ...te acaba de decir en la cara, Fish... ...que esto es una ilusión... ...y que como nada superes... ...tu ilusión creada, tu falsa yo... ...va a salir. ¿Te das cuenta de lo brutal que te acaba de decir? De hecho, déjate de mamadas... ...ponte seria... ...o vas a morir. Voy a usurpar... ...todo esto con la verdad, Fish. Hacaba... ...que es lo que tú sabes... ...¿Por qué hay lluvia de Jorda? ¿Por qué hay lluvia de dios? ¿Por qué hay lluvia de la lluvia? ¿Por qué no hay lluvia de lluvia del personal? ¿Puedes decir que si no hay lluvia de lluvia? ¡Dónde tienes que lluvia de lluvia! ¡Dónde tienes que lluvia de lluvia! ¡Mfff... ¡No es así! ¿Entonces? En general no se puede perder nada. Si no se puede perder nada. Si no se puede perder nada, no se puede cambiar de nada. No se puede perder nada aquí. No se puede perder nada. Yuyashord es el que nos permite. No hay que tener una propuesta a ti. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Mañana más, no? ¿No? 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 ¿Verdad, no? ¿No? No te dio cuenta lo que ... ¿Nunos notarías? ¿No tienes medida que he recoger? ¿No? ¿Te he oído esta media? ¿Kazuha? El señor es una persona de la esposa de Inazuma, y para mantener la seguridad del sucio. Y la persona de aquí está, es que se le ha dado a la llamada de Inazuma. Es una escena de escena de caja de caja de caja de caja de caja. Pero, por lo menos, es una casa de caja de caja de caja de caja de caja de caja. ¡Sí! ¿Qué es eso? Me encanta como ella es la única que tiene que jugar un trauma, tío Kazuha hizo un puto Gonsai ¿La cual? Kazuha hizo un puto Gonsai Shin-Jan le sudó tanto el coño Su trauma Pero tantísimo En cambio ella sí que tiene problemas Serios Pero bueno Voy a jugar con estos cuatro Porque el Taipito es una mierda y nada lo quieres Espera, no puedo hacer El trucaso No, porque ya toca sus mierdas ¡Ay! ¡No puedo usar! ¡Qué bueno! ¡Me la han quitao! ¡Cabrones! ¡Qué cabrones me han quitado! ¡Qué espada tendrá que azucar! ¿Esta es de cinco estrellas? ¡Qué guay está es! ¡Qué guapa es la espada esta! ¡Guapa! ¡Arco básico! Adiós Ayubar ¡Suscríbete! ¡Makuza a otros! ¡Makuza a ellos! ¡Mini! ¡No estoy seguro! ¡Nos no hay nada! ¡Dios! ¡¿Dios no hay nada? ¿¡¿Oh! ¿O qué? ¡¿Mata el poder de la占ía de la占ía? ¿El resultado? Oh... es un gran勝ero de Fischl que me conoce a Fischl, ¿verdad? No puedo. Desde ese libro como un libro de la alegría... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora todavía... ¿Puedo perder? ¿Tú? ¡Eso es! Tengo que ver conmigo. Pensé tan pequeño como pensé. Es verdad, hay que vivir una buena época. Sin embargo, no puedo ver la realidad. Siempre he visto un hombre de sueños por siempre. Pero... Ahora he entendido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. Ya está. No, no. 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 Quiero contactar con alguien en la isla, ¿verdad? Pero... ¿Cómo sabes que estoy en la isla? Por eso... ¿Cómo sabes que...? ¿Cómo sabes que...? ¿Cómo sabes que...? Buah, este personaje me va a violar la cabeza, ¿verdad? La puta, Lori, esta... ¿Eh? Para la gente le preguntar... Primero, es que se vea la respuesta, ¿verdad? Si, vea la respuesta, vea la respuesta. ¡Oye! ¡Ey! 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 ¿Cómo se llama? Lo voy a dejar a quitarle jugar, o sea... Me ha quemado muchísimo este evento. ¡Hostia puta! Ese que te follan, Fischer. Me has quemado... Me has quemado increíble. ¡Qué mal está...! ¡Uy! Algo que me he quedado muchísimo en los juegos es que algo esté mal hecho. Y eso está mal hecho a niveles... A niveles Omega. Esa mierdera... Cosa. Eh... Vamos a estar mañana. ¡Ey! ¡Ey!